MX Nuestro Cine rinde homenaje a Sara Minter y Gregorio Rocha con el ciclo Almas Punk, Utopías, Memorias y Legados. Comenzamos el martes 5 con Nadie es Inocente. No dejarnos reprimir, lasquear la sociedad. El miércoles 6 continuamos con Nadie es Inocente, 20 años después. El jueves 7 disfruta de Summer in Utopia. El viernes 8 no te pierdas de los archivos de Cine Secuencias, Gregorio Rocha, Los rollos perdidos de Pancho Villa y Sábado de Mierda. Y finalizamos el sábado 9 con Actman Company. Del martes 5 al sábado 9 de diciembre a las 21 horas.